Hola, 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 ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que más que bien hoy les traigo un nuevo video y en este video les traigo los mejores junglas. Sí, rompieron todo ayer con los 100 likes, así que les voy a dejar dicho que si llegamos a 100 likes en este video, se vienen los mejores soportes del parche actual. Así que obviamente revienten el botón de like si quieren los mejores soportes, si no esta semana vamos a meter guías a lo loco, guías de muchos campeones que me estuvieron pidiendo y que tengo ahí anotados para hacer. Así que atención con las guías que vuelven con todo que hace mucho no hacemos guías y estamos haciendo todo mejores. Pero si llegamos a 100 likes les voy a dar la línea que queda, les voy a dar la línea de soporte, los mejores soportes del parche. Igual mañana creo que hay patch preview, así que atentos a estos días que se viene el canal muy movido con mucha info de última generación en el LOL. ¿Qué tiraba última generación? Arranquemos con el primero, el número 5 de este hermoso pool de Champions que hay en la jungla en el meta actual. Obviamente los primeros 3 puestos son una sorpresa, atentis al primer, segundo y tercer puesto porque son una sorpresa. El cuarto y el quinto ya los hemos nombrado, así que no voy a detenerme mucho en estos campeones como el que estamos viendo en pantalla. Pero además de esto quiero decirles que no olviden suscribirse, que estamos a nada de los 5000, se viene un sorteo hermoso en el stream. Twitch.tv barra el bosca, tienen todos los links abajo, siganme en Instagram que tengo en Instagram, tengo Twitter. Tenemos todas las redes y streameo todos los días 22 horas, así que pueden pasarse por el canal hermoso de Twitch que streameamos todos los días y jugamos en diamante. Y muy pronto se viene el especial de 5000 subs en YouTube. Así que arranquemos con el Graves, sí, el primer campeón que vamos a mencionar es Graves, que contra composiciones full AD es un campeón que realmente la destruye a la Liga de Leyendas. Un campeón que es muy difícil de ganarle, que tiene muy buen way clear, el cual prácticamente no necesita leash de lo fuerte que es Snerly limpiando la jungla. Tiene muy buenos ganks, tiene muy buen kit de habilidades. Ya no hay más nada que decir de Graves, que es un campeón realmente desagradable. El AD Carry Melee de la jungla, el AD Carry Tank de la jungla, que la rompe todísima. Así que Graves se va a quedar con este puesto número 5, espero que lo usen, espero que lo sigan usando, porque la nerfeaba hace unos parches, la Q un poquitito de damage, pero sigue siendo muy 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 viable. Y más en el meta actual que está enfocado más a tipos de jungla con el cual Graves va bastante bien. Así que les voy a mencionar Graves en este puesto número 5. No olviden darle like para llegar a los 100 y hacer el mejor de soportes muy pronto. Y suscribirse y activar la campanita. Pasemos al número 4. Les voy a ser sinceros, dudé mucho de meter a Kha'Zix en este top, pero me pareció un asesino de los más fuertes en lo que es respecto a la jungla. Obviamente fue un herfeado en el último parche porque el bufeo que le habían metido quedó tan desagradable que es un campeón que si te agarra solo te va a matar sí o sí. Kha'Zix es un buen matchup contra por ejemplo Graves, el cual no sufre tanto contra Kha'Zix, pero si te llega a agarrar con un objetivo aislado, Kha'Zix con su hermosa pasiva te va a destruir como hace con cualquier campeón. Por eso les recomiendo Kha'Zix para lo que es solo Q, en los celos más bajos si aprendemos a usarlo básicamente vamos a poder cargar nuestras partidas y ganar las partidas 1v9. Literalmente es un campeón que con sus pickups, con sus asesinatos, sobre todo donde no hay tanta coordinación como es el solo Q, puede brillar muy fácil entrando y saliendo con su salto. Así que les recomiendo Kha'Zix si quieren salir de esos celos más bajos y mainean jungla y son de jugar campeones como Lee Sin, campeones como así de early game o campeones meta. El Kha'Zix si lo practican unas 10 partidas yo creo que van a estar muy preparados para jugarlo en solo Q y cargar esas hermosas partiditas de gold, silver que son tan asquerosas y tan largas. Así que con Kha'Zix van a poder lograr eso y mucho más. Les recomiendo el Kha'Zix para subir de elo, está muy broken, obviamente en solo Q en competitivo se está viendo pero muy poco. La verdad que hay picks mucho más fuertes que son los que les voy a mencionar en estos 3 primeros puestos. Puesto número 4 para el Kha'Zix, el 5 para Graves, no olviden darle like si quieren el mejor de soportes, suscribirse y comentarme. Además que me olvidé de decirles, comentarme por ustedes que otro jungla que no mencioné en este video me estuvo faltando y lo estaremos ahí discutiendo en el chat de lo que es YouTube para poder ver si tienen razón o no tienen razón. Obviamente hay varios junglas fuertes actualmente pero Kha'Zix está en el puesto número 4. Pasemos al 3. Y bueno en el puesto número 3 ya arrancamos con las sorpresas, arrancamos con nuevos picks, arrancamos con un pick que fue nerfeado y que está siendo muy fuerte. Yo creo que en el parche actual está más fuerte que nunca aunque el anterior estaba un poquitito más fuerte pero no se veía tanto. Ahora como que la gente se vio, uh ¿por qué nerfean a de Karim? Y porque prácticamente es un caballo que corre y te gana el game solo. Un campeón que parece fácil y no lo es tanto, hay que saber cuándo entrar, hay que saber cuándo tirarse. Aunque muchos dicen que es un caballo que vos corres para adelante y la ganás 1v9 que en parte tienen razón pero eso solo pasa cuando estás muy feed. Así que Kha'Zix se va a quedar con este puesto número 3, una de las sorpresas de este parche y de los últimos parches en general. Ekarim es muy fuerte y si es en dúo con un soporte que los pueda bufear como Yumi y como Lulu puede ser realmente desagradable y 1v9. Así que Ekarim, un poquito de kills en early, un poquito de ganks, un poquito de presencia y va a ser un campeón desagradable porque encima se cura. Tiene un fear desagradable con su definitiva tanto para entrar como para escapar y además es muy bueno contra la mayoría de matchups en lo que es la jungla. Así que Ekarim se va a quedar con este número 3, el poni salvaje, cada vez lo estoy viendo más en solo queue, picorban prácticamente para alguna gente. Yo no creo que sea un campeón para banear pero sí un campeón que está muy bien y muy fuerte en la actualidad. Así que Ekarim se queda con este número 3, pasemos al número 2. Y no podía no meter a Rammus, la verdad no podía. Era un campeón que ya estábamos viendo suficiente en solo queue, un campeón que es lo bastante estúpido como... Se puede decir que Rammus y Ekarim son dos campeones muy similares, pero Ekarim es mucho más OP. Rammus, un campeón que el autofill jungla lo debería jugar por excelencia. ¿Por qué? Porque es un campeón que tiene una asquerosidad de armadura, una asquerosidad de taunt, una asquerosidad de mobility para llegar y hacerle la vida imposible a cualquier carry. Realmente un Rammus en buenas manos, un Rammus no siquiera en buenas manos, un Rammus en una persona con dos dedos de frente, autofill jungla puede carriarte la partida. Eso es lo que hace este campeón, eso es lo que genera un campeón que parece de lo más estúpido que hay. Uno de los primeros campeones que aprendí a jugar cuando empecé a jugar el juego, obviamente no sé jugar jungla muy bien, pero Rammus es un campeón que es muy sencillo de practicar y que se necesita un rework urgente porque su kit de habilidades es tan antiguo y tan desagradable que hasta me asquea a mí. Así que Rammus, les recomiendo que lo jueguen si les interesa ganar esas hermosas partidas de autofill o si manean jungla y quieren un jungla frielo que tenga presencia en todas las líneas. Obviamente lo más fuerte de Rammus es cuando ya va avanzada un poco la partida, ya puede sacar esos dos o tres ítems, en lo cual prácticamente un Rammus no lo vas a poder bajar. A menos que estés con una Vayne, aunque con un rico Taunt y con su hermosa cota de espinas, Rammus la puede parar fácilmente. Es un campeón que con una DC no lo vas a poder matar de ninguna manera y lo vas a tener que al AP Carry por favor lo focuse porque no hay manera de bajarlo. Así que Rammus se va a quedar con este puesto número dos, obviamente Karim también está muy fuerte, no es que está número dos porque es de los mejores mejores, pero es un campeón muy recurrente para el meta actual. Así que les recomiendo jugar Rammus en solo queue y subir ese frielo con la bola mágica del Rammus osca. Vamos al número uno. Y bueno, y si de número uno hablamos no podemos dejar de pensar en Evelyn. Obviamente esto está enfocado en el solo queue, si hablamos de competitivo el Karim debería estar más arriba y otros campeones también porque Evelyn en competitivo prácticamente no se vio. Pero respecto a solo queue es un campeón que siempre, pero en el 99% de los casos, salvo que el tipo se une lo busteado manco asqueroso, vas a verlo 20-0. Obviamente la diferencia entre una buena Evelyn y una mala Evelyn es el focuseo en el macro game y en los objetivos. ¿Qué me refiero con esto? Que yo la mayoría de Evelyn que veo son muy tipos que juegan a la kill. Sacan 68 kills por partida, pero después o la pierden o es un game que se les complica si uno no le calía correctamente en cuanto a cómo cerrar las partidas o lo que sea. Uno tiene que traducir con Evelyn, si ustedes son main Evelyn o si van a jugar Evelyn o si les interesa esto que les estoy diciendo Uh, Evelyn está buena, la voy a jugar, me lo dijo el bosca. Traducirle esas kills en potenciales de objetivos. Si vas a sacar dos kills, trata de hacer dragón. Si vas a sacar una kill en top, trata de hacer heraldo. Si vas a matar a dos pibes en la jungla en late, trata de hacer baron. No es todo kill con Evelyn. Esas kills, si vos no las traducís prácticamente no va a servir de nada. Tiene un kit de habilidades muy desagradable, el cual obviamente al ser invisible te va a caer por detrás y tiene un tiempo de castillo el beso, lo cual te va a dar un poquito de maniobra para la DC o para el carry que seas. Pero después te aprieta la R y se va a la rechucha weón y encima te va a deletear con el daño. Así que es un campeón muy 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 increíble. La Evelyn se las super mega recomiendo para lo que es el solo queue y por eso la pongo en el puesto número 1. Me parece el jungla más fuerte actualmente con su kit de habilidades que tiene, el cual puede desaparecer a cualquier rival. Así que Evelyn se queda con este puesto número 1. No olviden darle like al video, suscribirse, activar la campanita y dejarme en los comentarios para ustedes que otro campeón está así de fuerte. Tienen abajo en el comentario fijado lo que es Twitch para seguir en los streams todos los días 22 horas. En Instagram que tengo Instagram, en Twitter y obviamente suscribirse y activar una vez más la campanita. Y a los 100 likes de este video, si llegamos a los 100 likes voy a hacer los mejores soportes. Si no, no lo hago. Sigo haciendo las guías que esta semana quiero hacer muchas guías para todos ustedes. Gracias por ver una vez más el Bosca. Con ustedes, chau chau. ¡Suscríbete!